Teorema de Pitágoras en donde hay que manejar fracciones y raíces. Ahora mismo en este canal, en Matemáticas con Juan. Aquí está nuestro triángulo rectángulo. En efecto, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras para calcular este cateto. No conocemos este cateto, pero sí conocemos la hipotenusa, que es el lado más largo, y este otro lado, un medio metros, 0,5 metros. Bueno, pues venga, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el lado más largo al cuadrado, que es la hipotenusa, en nuestro caso raíz de 3, pues el lado más largo al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada cateto. Es decir, un medio al cuadrado más x al cuadrado. Sí, sí, sí. Bueno, pues delante de nuestros ojos tenemos una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo grado incompleta, incompleta y pura. Ahora, ecuaciones de segundo grado incompletas puras. Este vídeo que hay aquí ahora mismo y luego regresa. Por un lado tengo raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado es lo mismo que raíz de 3 por raíz de 3. Venga, tú sabes perfectamente que raíz de 3 por raíz de 3 es simplemente 3. Si no sabes por qué es esto, vídeo al canto, vídeo al canto sobre multiplicación de raíces. Bueno, y por otro lado tenemos un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es esto. Un medio al cuadrado es un medio por un medio. Y esto es igual a un cuarto. Si no recuerdas bien cómo se hacen estas cosas, por favor, vídeo sobre multiplicación de fracciones o fracciones con potencias. Llevemos estos valores aquí a nuestra ecuación. En vez de escribir raíz de 3 al cuadrado, podemos escribir 3. En vez de un medio al cuadrado, podemos escribir un cuarto. Y más x al cuadrado. Y fijaos, quiero que la x se quede sola. Pues un paso muy bueno que puedo hacer es restar aquí un cuarto, resto aquí un cuarto, resto aquí un cuarto. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. La propiedad más importante para resolver ecuaciones. Venga, ¿qué pasa si resto un cuarto y resto un cuarto en ambos miembros? Pues lo que pasa es lo siguiente. Tendría 3 menos un cuarto. 3 menos un cuarto igual a x al cuadrado. 3 menos un cuarto. 3 menos un cuarto. Pues, ¿cómo resuelvo yo esto? 3 menos un cuarto. A mí me encantaría que el 3 tuviera un denominador que fuera 4. Pues venga, se lo pongo. Pero claro, si pongo un denominador 4, tengo que poner un denominador 4. Si pongo un denominador 4, perdón, tengo que poner un numerador 4. Esto realmente sería 1. Pues, ¿qué pasa con esto ahora? Pues mirad, puedo hacer lo siguiente. Tengo el mismo denominador y 3 por 4, 12 menos 1. Total, 11 cuartos. 11 cuartos, 11 cuartos. Escribo aquí 11 cuartos y esto sería igual a x al cuadrado. Esto que hay aquí ya no lo necesito, así que lo voy a borrar, lo borro, lo borro. Y llevo aquí la ecuación que quiero resolver para que se vea mejor. 11 cuartos, x cuadrado igual a 11 cuartos. Aplico la propiedad de la igualdad otra vez. Quiero x, no x cuadrado. Pues, raíz al canto. Raíz en un miembro, raíz en el otro miembro. Pero, siempre que hagamos esto, tenemos que poner aquí un signo más y un signo menos. Veamos, haciendo esto tendré simplemente que x es igual a más menos raíz de 11 partido de 4. Es decir, más menos raíz de 11 partido de raíz de 4. O lo que es lo mismo, más menos raíz de 11, pero raíz de 4 es 2, 2. Estamos buscando cuánto vale este lado, pero el lado de un triángulo tiene que ser positivo. Así que, solamente vamos a tener en cuenta el signo más, el signo menos, no. Conclusión, conclusión, y la voy a escribir aquí, la conclusión. La solución, el valor de x que estamos buscando es este. Raíz de 11 partido de 2 metros. Bueno, pues, colorín colorado, este bonito ejercicio que era aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo en donde aparecen raíces y fracciones está resuelto. Hasta pronto, hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. La solución, la solución, la solución. La solución, la solución.